Y atención con esta información y con las imágenes que llegan desde París porque están evacuando el Museo del Louvre por una amenaza de bomba. Esto está pasando ahora, en este momento. Y estas son las imágenes que se registraban cuando, ante la emergencia y el anuncio de la evacuación, la gente que estaba visitando este museo, que siempre tiene muchísima gente en sus visitas, desalojaba el lugar, sobre todo después de lo que ocurrió cuando apuñalaron a un profesor de un instituto en una ciudad al norte de París en estas repercusiones que podrían tener que ver con el ataque de Hamas Israel, donde ya se preveía que podía haber réplicas o situaciones de ataques en otros lugares. Ahora esta amenaza pone en jaque a quienes estaban visitando el Museo del Louvre y, por supuesto, generando temor en quienes estaban allí. Se hizo otra vez una carta la amenaza. Es el museo más visitado en el mundo, ¿no? Se evacuó, como estás viendo, tuvo que cerrar sus puertas. Fíjate vos que además esto pasa horas después de este ataque del cual hablabas vos ayer, en Arras, esto es al norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica, que inmediatamente determina y tiene consecuencias a nivel político porque el presidente Emmanuel Macron ordena desplegar a 7.000 soldados en territorio francés. Esto pasa ahora, en este momento. Fue la propia institución, el propio museo, el que indicó que se cierran inmediatamente las puertas a raíz de la amenaza de bomba. En Twitter, el Museo del Louvre publica, por motivos de... Queridos visitantes, por motivos de seguridad, el Museo del Louvre cierra sus puertas hoy, sábado 14 de octubre. Las personas que habían reservado una visita para este mismo día recibirán un reembolso. Agradecemos vuestra comprensión, dice el perfil en las redes sociales, donde dan cuenta de esta amenaza para los visitantes al museo y es por eso que, bueno, se decide cerrar. Es, Paula, además, tiene fundamentos que los franceses estén preocupados por lo que pueda pasar. Desde el año 2012, los atentados yihadistas en Francia mataron a 272 personas y dieron a otras 1.200, sobre todo en los años 2015 y 2016. Esta operación de la que hablábamos recién, que dispuso el presidente Emmanuel Macron, se llama Sentinela y se va a desplegar, o va a tener, por lo menos en las calles de distintas ciudades, las más importantes de Francia, un despliegue de 7.000 militares. Esto como respuesta a la elevación de la alerta terrorista. Fíjense ustedes cómo los coletazos y la repercusión de lo que está pasando en Israel, en Gaza, tiene esta consecuencia en buena parte del mundo. Y este museo que, en estas horas, por lo menos, pensaba recibir a 15.000 visitantes. 15.000 visitantes es el museo más importante, más visitado, no es más importante, pero por lo menos el más visitado del mundo. Y hay 15.000 personas que fueron evacuadas. Esto que decíamos también, que es un dato absolutamente menor, que quienes tenían entradas para hoy, el museo indicó que les reembolsará el valor de esas entradas. Bueno, así está el mundo. Volvemos a estas situaciones, lamentablemente. En ese caso, un lugar icónico de París. El Museo del Lujo.